Estamos en la segunda edición de las ligas ADN Palladium, esta iniciativa surgió el año pasado, gracias a estas ligas se está promoviendo el espíritu de equipo, el compañerismo y sobre todo promover el deporte. En Fútbol 5 tenemos actualmente jugando la liga 20 equipos y en un total de 240 jugadores. La liga dura toda la temporada y hacemos la final en la fiesta de cierre de temporada con todos los compañeros. La liga de pádel tiene dos tipos de categorías, la categoría masculina y la categoría mixta, que es una novedad de este año, y en un total hay unas 50 personas jugando estas ligas, también con su liga ordinaria y con una final a final de temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video